Chiquita mía Estoy loco por ti I miss your golden skin Every time you're not around I need your light I need your touch Can you hear me calling? Oh, chiquita mía Estoy loco por ti Oh, chiquita mía Estoy loco por ti Dulce I miss your golden skin Every time you're not around I need your light I need your touch Can you hear me calling? Oh, chiquita mía Estoy loco por ti Oh, chiquita mía Estoy loco por ti Oh, chiquita mía 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 Estoy loco por ti Oh, chiquita mía Támara Mía No Wang Internet Todo 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 Gracias.